Alex, Fitbox, ¿cómo te encuentras? Muchísimo gusto y muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Rodrigo Moreno. Estamos haciéndote una entrevista para la revista Residentes del Sur y estamos emocionadísimos de poderte entrevistar. Alex, por favor, cuéntanos un poquito acerca de ti. Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, más emocionado estoy yo de estar aquí contigo y estar en tu revista. Y bueno, también emocionadísimo de responder todas tus preguntas y contarle a la gente, a los lectores o a los que están viendo esta entrevista, todo lo que quieran saber. Muchísimas gracias. Oye, nosotros te conocemos, sabemos que eres una figura pública ya totalmente hecha y derecha que llevas una larga trayectoria y que has logrado sensacionales cosas, desde luego en el desarrollo de la belleza del cuerpo de muchas personas, pero no solo se queda ahí, sino que tiene un papel mucho más profundo. Alex, antes de ir a esa parte, cuéntanos quién es Alex Fitbox. Bueno, Alex Fitbox, bueno, soy colombiano, colombianísimo de corazón, amo mi país. Ahorita no puedo estar mucho en mi tierra, en territorio colombiano, por trabajo, pero bueno, sigo igual amándome mi Colombia. Bueno, soy nada, soy preparador físico, soy entrenador personal. Ahorita me enfoqué mucho en la preparación física de artistas, en la preparación física de personajes. Y bueno, hemos logrado con el estalle grandes cosas. A los actores les ha caído súper bien todo el tema este del estalle, porque vieron en inmovalidad que su preparación física va de la mano con lo que yo ejecuto y con lo que yo creo a diario en esta parte de la preparación. Entonces, bueno, lo que pueden ver de mí, lo que escuchan de mí, ese soy yo, Alex Fitbox. Pues, transparente y directo. Oye, pero cuéntame un poquito más acerca de, pues, cómo fue esta transición de, pues, de pronto, este, ser un joven viviendo en Colombia y decidirte, ¿no? Decidir, ¿sabes qué? La meta de mi vida es transformar otras vidas. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo encontraste esa meta de tu vida? Bueno, yo creo, Rodrigo, que esto fue un sueño, ¿no? Esto fue algo que soñé desde hace muchos años. Desde mi juventud, desde mi infancia, empecé a soñar mucho en salir del país, en dar a conocer mi entrenamiento y mi creatividad. Y bueno, eso se lo pedí a Dios en oración y se vio. Y aquí estoy, aquí estoy ya cruzando fronteras, traspasando fronteras, dando a conocer mi entrenamiento, mi estalle. Y bueno, espero que la gente se adapte a mi entrenamiento, que la gente se enamore de mi modalidad y seguir creando y seguir inspirando a la gente a que se preparen físicamente. Oye, fíjate que hemos escuchado esto de hashtag estalle por todos lados, ¿no? De pronto en Miami, de pronto en México, en Colombia, en muchos países, en muchos lugares, pues, todo el mundo está hablando del estalle, pero... Sí, es hashtag numeral estalle, sí. Así es. A Dios, gracias. En muchas partes del mundo ahorita sale el hashtag estalle y para mí es un orgullo. Y es de alegría saber que lo que yo creé esté dándole la vuelta al mundo. Oye, pero compárteme a qué va, qué es esto del estalle. O sea, para mucha gente va a ser como de, ah, una palabra más que suena como deportiva, pero la verdad, la verdad, tú y yo sabemos que va mucho más profundo. Cuéntanos un poco más. Bueno, el estalle, la misma palabra te lo dice, la misma palabra te dice que te estallas corporalmente, que te estallas físicamente, que te estallas en resistencia, que estallas tus brazos, que estallas tus piernas, tus abs, tu pectoral, que estallas tu cuerpo completo, estallas tu mente, pero lo estallas positivamente. Entonces el estalle lo que ha causado en la gente es sensación, una buena sensación, una sensación de estar bien preparado, de estar dinámico, de estar alegre, de estar enérgico, de estar físicamente bien, físicamente activo y corporalmente bien. El estalle reúne todos los mejores significados del mundo. ¿Tú te considerarías un desarrollador más que un coach o cómo te pondrías a ti mismo? No, yo creo que para ser coach me falta mucho. Yo creo que para ser, yo creo que todo tiene su centro y su respeto. Para ser un coaching, yo creo que, bueno, la gente me dice que tú eres coaching, coaching. Yo creo que me estoy preparando para llegar al momento donde digo, bueno, ya no voy a ejecutar más, voy a hacer coaching, voy a hacer un coach donde yo de verdad sea un punto de referencia, lo estamos logrando, pero donde yo me siente y te tenga que decir cómo es la preparación física, qué tiene la preparación física, por qué te tienes que preparar físicamente. Por ahora soy un motivador y un ejecutador de entrenamiento funcional y de mi modalidad que es el estalle. Pero bueno, espero dentro de poco ser un coaching y un master training. Verás que eso viene en un parpadeo, amigo. Oye, pues padrísimo. Yo sé que eres, vaya, muy noble, pero la verdad, la verdad es que has entrenado y has podido estar codo a codo con muchas celebridades. ¿Por qué nos cuentas como a quién has podido entrenar? Bueno, ahorita, ahorita en este momento estoy con Kate del Castillo para la gira de La Reina del Sur, pero he tenido la oportunidad de preparar a Michael Peña para la película Chips, para programatorizada, he estado con Steph Sigmund, he estado con Eva Longoria, estuve con Gaby Espino en la preparación física de dos series para ella, con ella. Sí, dos series que ya participó. Y he estado en todas las ingobernables, Reina del Sur, pausas activas de Annabelle 2 en Warner en Hollywood, y SWAT, la serie policíaca, también estuve con la preparación física de dos de los protagonistas. Bueno, han pasado un sinnúmero de cosas donde hemos hecho las cosas bien y sin olvidarnos de dónde venimos y con los pies sobre la tierra. Me encanta, padrísimo, Alex. Oye, ¿por qué en México? ¿Por qué ahora mismo estás haciendo promoción en México? ¿Qué te trae a nuestras tierras? Claro que sí, yo estoy ahorita, bueno, estoy en México porque estamos ahorita como iniciando un proyecto con la revista Estilo Magazine. Somos, bueno, estoy con un talento nuevo, una niña que de verdad la veo con un futuro enorme, una niña que tiene un ángel enorme que es Samantha Toretto, es un nuevo talento, es ecuatoriana pero radicada en Miami. Estamos aquí en México iniciando este plan de entrenamiento, bueno, un plan de entrenamiento, sí, un plan de entrenamiento juntos, donde vamos a motivar toda la juventud y todos los jóvenes que ahorita quieren ser actores, modelos, que quieren ser futbolistas, no importa, que lo que quieran ser pero que desde el principio sepan que la preparación física es el orden, es el orden para alcanzar cualquier meta. Todo está en la preparación física porque no solo te preparas corporalmente ni estéticamente, te preparas internamente, mentalmente, te preparas espiritualmente. Entonces, el orden de alcanzar la estrella, digámoslo así, es con la preparación física porque te abre puertas, te hace más feliz, te hace más, como te dijera yo, como que entras más, encajas más en cualquier relación, encajas más en cualquier grupo, encajas más en cualquier población. Entonces, estamos con Samantha y con la revista Estilo Magazine creando este nuevo proyecto que sé que va a causar furor en mi mundo. Oye, ¿es cierto que vas a recibir algún premio por ahí? Sí, sí, de verdad que estoy muy contento y muy feliz. Agradecido primero con Dios por esto y con toda la gente como ustedes, los periodistas que han ayudado mucho a que mi carrera crezca, de verdad, de antemano les doy gracias y, bueno, toda la gente que ha creído en el estalle y, sí, vamos a recibir ese premio y seguro será un trampolín para mi carrera. Sensacional. Bueno, pues ahí estaremos para echarte todas las porras. Pues, Alex, de verdad fue un placer platicar contigo esta tardecita y, bueno, pues te admiramos muchísimo de todos los que hacemos la revista Residentes del Sur y Editorial Unión. Pues, todo el éxito, amigo. Rodrigo, muchas gracias de verdad y, bueno, espero que no sea la última vez que me inviten a tu programa. Espero estar más ahí. Una entrevista muy amena y muy enfocada. Muchas gracias. Oye, por favor, antes de irte, compártenos dónde puede la gente encontrar el estalle, dónde te encuentran a ti. Sí, claro, en mi Instagram, arrobaalesfeedbox. También hay otro Instagram que es arrobaalesfeedboxentrenamiento y en mi Facebook, arrobaalesfeed y separadobox. Tengo solo esas tres redes sociales. Perfectísimo. Pues, de corazón, te mando un abrazo, amigo, y que tengas muy bonita tarde. Estamos viéndonos. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Que estés bien. Abrazos. Igual, bye. Adiós.